Bello su risa hermosa, ay tu carita me apasiona Esa sonrisa, esa mirada, ella es tan linda Me roba el alma, me enamoré De una princesa que me roba el alma Y al mismo tiempo, mi corazón Dos de la tarde, un minuto en Colombia Un saludo grandísimo para toda nuestra audiencia Oiga, qué rico La gente que está sintonizándose con Popularísima A usted, un abrazo grandísimo Desde Popularísima, Frey Remix Y Andrés, buena música y buenos éxitos Con artistas de lujo en esta tarde Y ahora justo después de tanta pandemia Tener artistas por acá Y aparte de eso nos acompañan Varias personas por acá Que vamos a estar hablando con ellos también De la revista La Farrandulera También están por acá Presentes de Impacto Popular Mejor dicho, hoy se vino toda la patota aquí A Popularísima Le quiero darles saludo primero que todo Al señor Víctor Prada Que está por aquí acompañándonos Comamos Víctor Muy contento, gracias a Dios Por permitirnos llegar nuevamente A este gran medio de comunicación Popularísima, mi amigo Freddy Pues gracias por recibirnos Contento de venir a esta gira de Impacto Ni más faltaba mi hermano Bueno, le voy a dar el honor El lujo de que nos presente el artista invitado Ya es por segunda vez que viene por aquí Bueno Freddy, pues gracias a Dios Porque nos encanta la música popular De tantos talentos colombianos Y internacionales que nos visitan Estamos hoy pues con Don David Mende Que es el empresario Y un equipo de trabajo muy importante Con Camilo Ovalle Pues acompañado por Revista La Farandulera Que también hace parte de estos proyectos Y ahora pues con Popularísima Estéreo Que recibe el talento popular Camilo Ovalle Muy buenas tardes Bienvenido aquí a este gran medio de comunicación Buenas tardes Un saludo muy especial para todo El equipo de trabajo de la Popularísima Estéreo Muchas gracias Por ese apoyo que nos brindan A nosotros los artistas Y también a todos ustedes los oyentes Estamos por aquí promocionando Estamos de promoción Bueno, veníamos de promoción Y pues aquí estamos ya en Bogotá Aquí más exactamente en Suba Promocionando en esta prestigiosa emisora Bienvenido Camilo ¿Cómo le ha ido? ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí Ya estuve hace unos añitos antes por aquí Aquí vino todo nervioso con las preguntas ¿No? Sí, sí Yo me acuerdo ¿Cómo le ha ido? Bienvenido Seguimos en esa lucha ardua Para sacar este proyecto adelante Me alegra Bueno, cuéntenos un poquito acerca de usted papá ¿Quién es Camilo Ovalle? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué se dedica? ¿Te gusta este cuento? Bueno, Camilo Ovalle es un joven soñador Criado en el campo Criado en el campo hasta los 17 años Empecé cantando en la escuela En el colegio Y pues desde ahí me empezaron a apoyar Me empezó a apoyar mucha gente Ya en eso de los 17 años Me gradué de bachillerato Llegando aquí a Bogotá En busca de oportunidades Y pues gracias a Dios se me va dando Gracias a Dios voy dando Con personas como David Méndez Que me apoya Y con todo mi equipo de trabajo Como lo es también Don Víctor Prada Que está por aquí presente También de Impacto Popular Y pues ahí seguimos Ahí seguimos Y pues queriendo enamorar esos corazones También un saludo muy especial Para la revista Parandulera También que está por aquí Que nos acompaña Y quité el tapabocas Eso no Eso del virus Y eso no Nada que ver acá en Popularísima Que no nos asusta el virus Que más mi hermanazo Acérquese fresco Bien, bien, bien Carlos, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Freddy, gracias por la invitación Le regaló el don Así Freddy Estamos en Popularísima Y bueno acá Acompañando a Camelito En su promoción ¿Cómo le ha ido? Bien o no Con la revista Bien, sí señor Bien Estamos un poquito parados Ahorita por la pandemia Es el cambio del proceso, ¿cierto? Sí señor Pero bueno Pero ya estamos fuertes Ahorita al 26 Tenemos un evento De parte de la revista Y bueno, ahí vamos Para que me invite la gente también Que lo acompañen Claro que sí Pero el evento es virtual Vamos a por nuestras redes A publicar el link Camelito nos va a acompañar ese día Van a ver grandes artistas Y entonces ahí lo estaremos Comunicando por las redes Listo Ahí les vamos a estar informando Víctor ¿Cómo vamos? Bien Bien, gracias a Dios Es como retomar nuevamente La labor que estamos haciendo Durante varios años Ya este año son 26 años De estar Freddy En la labor de Radio y Televisión Bendito Dios Conociendo muchos lugares de Colombia He viajado por muchas partes Como promotor Y aquí como siempre Un saludo para el equipo De Belandia Estéreo Que también son nuestros aliados Nuestros amigos Saludos también para la gente De Cablezas Canal 8 Freddy Que nos permite A través de estos espacios Llegar a un público maravilloso Que le gusta la música en Colombia Como lo hace popularísima Llegar a sus seres A su gente A sus oyentes A través de su plataforma A través de su sistema Que mucha gente conoce Que hace Freddy Remis En Bogotá Y pues aquí estamos Cumpliendo la cita Y agradeciéndole A Dios y a la Virgen Como siempre soy muy creyente Y a usted que hace parte De nuestros grandes amigos De los medios de comunicación Muy amable A primera vista A primera vista Así es la canción Sí, es una canción Mi amigo Freddy Que ha gustado mucho Por eso es un tema Como romántico Como un sentimiento propio Que hace Camilo Valle Que además es cantautor Y es una de las grandes ventajas De esos artistas Que hacen la composición Y escriben la letra Y la convierten en canción Por eso hoy está Camilo Valle En esta gira de medios Pues nos ha ido muy bien Porque empezamos A salir de la semana pasada Tolima y Huida Y empezamos a recordar Muchas cosas El pocillo es para que tomes Un buen tinto Sin pasar sin tinto Por las mañanas Yo me imagino Que a usted le gusta mucho El tinto en la mañana Para que vea que no Ahí está el pocillo De Camilo Valle De prensa Se ve prensa colombiana Camilo pues Bienvenido como siempre Para que hable de sus canciones Dice a Freddy ¿Qué parte de Colombia es usted? Campesino Orgulloso de ser Talento colombiano Soñador Con un joven Con inspiraciones Muy obediente Que eso es lo importante Freddy Que no se crezcan Habíamos muchos chicos Que están cantando Y ya se creen Superestrellas Ya son famosos Pero de estatura Eso está bien Eso es lo que es importante No, si ya hay famosos Que han pasado acá Y hoy en día ni conocen Ni se acuerdan Donde estuvieron Y eso no queremos que pase Con Camilo Ni con ninguno de los artistas Que hemos promocionado Y hemos presentado A través de estos medios De comunicación Camilo Valle A primera vista Cuéntenos primero que todo Cómo él hago la vuelta A primera vista Y ahorita vamos con las redes ¿Qué sucedió? Sí, ¿qué pasó? ¿De dónde salió este tema? ¿Por qué? Bueno, esta es una canción Como lo pueden notar Como lo pueden escuchar Es una canción romántica Es una balada Ya saliendo de tanto despecho Pues yo creo que Muchas veces hablan De música popular Y ustedes piensan Que es despecho Pero no Esto es una excepción a eso Es una balada Una romántica Y ahorita aprovechando Que estamos de mes Y amor y amistad Para que ustedes Dediquen por ahí A esas novias A esos novios Y la compartan Y de paso pues Me apoyen A los amantes también A la moza A la moza Todo se vale de una Sí, sí Entonces para que Ustedes compartan Por ahí con sus parejas Ahorita pues En este mes tan bonito Como lo es El mes del amor y la amistad Y pues como le dice la canción Yo creo que mucho Nos enamoramos a primera vista Eso no me pasó Solo a mí Entonces nada Me enamoré a primera vista Al otro día Hice este poema Que ahora es canción Y pues también En el mismo sentido Para que ustedes Pues dediquen por ahí A sus amadas A sus amados Ahí está Camilo Valle Freddy Una canción Bueno Canción que ya un tiempo Pero que se reforma Según la empresa Para seguir moviendo A la fuerte Con un buen video Y con proyectos propios Que es el concierto Que viene ahorita El 19 de septiembre Con Camilo Valle Y como es Una copa más Una copa más Gran concierto De amor y amistad Virtual también Mi amigo Freddy Porque yo creo que Pronto dentro de un mes Estaremos haciendo Eventos en vivo Y en directo Un concierto Regresan los conciertos A Colombia Eso esperamos Que el gobierno nacional Y los gobiernos locales Nos apoyen Y respalden a los artistas Porque mi amigo Freddy Y los artistas Estaban quedando también quietos Porque todo el mundo Encerrado Y bueno Dale gracias a Dios Que estamos empezando A abrir puertas nuevamente Y vendrán los conciertos En vivo Freddy Porque eso es lo que les encanta Ver al artista El público Frente a las tarimas Si señor Ahora si nos vamos Con las redes sociales Papá Regáleme esos números De contacto Redes sociales Donde lo pueden ubicar Donde lo pueden buscar Donde lo pueden solicitar Si de pronto Están editando Alguna noviecita Quien lo puede llamar Uno nunca sabe Todas me pueden llamar Yo estoy disponible Las 24 7 Para ustedes Todas me pueden llamar En redes sociales En redes sociales Me encuentran Como Camilo Ovallo Oficial En Instagram En Facebook En Youtube Y en todas las plataformas digitales Igualmente Mi música Todas mis canciones Están disponibles En iTunes En Deezer En Spotify En todas las plataformas Están disponibles Para que ustedes vayan Me apoyen Y la escuchen Aquí también En la emisora Están disponibles Mis canciones Gracias a Popularísima Gracias a Popularísima Estéreo También por ese apoyo Que nos brindan A nosotros los artistas Porque nosotros Sin ustedes La verdad Para nosotros Ustedes son nuestro tesoro Medios de comunicación Entonces muy agradecido Y ya saben Camilo Ovalle Oficial En todas las redes sociales También para contrataciones Que ustedes estén interesados Se pueden comunicar Al número 311-893-9907 311-893-9907 Entonces Aquí les dejo la inquietud También a este número Al 301-652-9053 Entonces pues Estamos de promoción Veníamos del Tolima Y veníamos del Huila Promocionando pues Esta canción Como lo decía Pues de mi autoría Y pues Tuvimos buena acogida Gracias a Dios Sí, cómo le fue Nos apoyaron mucho En Neiva En los En los En las capitales En las capitales Más que todo también Pero estuvimos También En los municipios Y nos fue excelente Gracias a Dios Y pues Así estamos Y seguimos en ese Proceso A paso firme Y pues Ahí vamos Yo sé que las cosas Luchaditas Y haciéndolas Con fe Y con amor Y con pura pasión Se logran Entonces Ahí estamos En eso Claro que sí Camilo Ovalle Señoras y señores Para que lo empiecen a solicitar En la emisora Que usted escuche Pidan las canciones De este artista De todos los artistas Que bueno Que ustedes Pidan las canciones Apoyemos a nuestros talentos ¿No Víctor? Sí Importantísimo Y quiero saludar A la gente A la gente del Facebook Que está conectadita Por este medio De comunicación Con popularísima Gracias amigas y amigos Algún mensaje Algún saludo Pueden enviarlo Ahí a las redes sociales De Don Freddy Hay unos para regalarles Con mucho gusto De parte de la empresa Y pues gustoso De decirles a ustedes Amigas y amigos Talento joven Talento colombiano Hay que apoyar Obvio nuestro talento colombiano Señor Aquí estamos Con estos grandes medios De comunicación Saben en Soacha En Bogotá En Tolima Nos fue muy bien En El Vamo En El Espinal Nos fue muy bien En Ibagué En Neiva En muchos lugares Freddy Que nos recibieron Como usted nos recibe En el día de hoy Diciendo Que bueno que retomen Los artistas La visita A los medios De comunicación Claro que sí Oiga Un saludito Para María Nieves Contreras O tal hora Que está en sintonía Fiel oyente Doña María Nieves Fiel oyente Fiel fiel Dice un cordial saludo Para toda la mesa de trabajo Reportando sintonía De Bogotá Colombia Gracias a María Nieves Contreras Lo mismo Oliver y Saza En Medellín Héctor Gómez En París Francia Tenemos sintonía Él es un artista También de la casa En Medellín Pleno pleno En Medellín Increíble Un departamento espectacular Consume mucha música popular Hay muchos talentos Sin gollo Para ellos Un saludo especial Claro que sí Bueno Camilín ¿Con qué se viene? Pues ya para finalizar este año Porque ya falta poco ¿No? Cuéntenos ¿Con qué se viene? De pronto Por ahí eventualidades De pronto tenga alguna otra canción En mente para grabar No sé Cuéntanos Sí Claro que sí Como lo decía usted Un saludo muy especial Para todos ustedes Ollentes Televidentes Aquí por medio de la emisora Por medio de la transmisión Y bueno Ahorita Ahorita Ya prontico Ya este sábado Tenemos un gran concierto De amor y amistad Una copa más Después de las ocho De la noche Todos lo estamos Publicando por las redes sociales Por mis diferentes redes sociales Como ya las había compartido Donde voy a compartirles Cómo va a ser el ingreso Cómo van a obtener el link Para que ustedes Estén allí presentes Voy a estar yo Con toda mi agrupación También van a ver Más artistas Como Banda Tropical 360 También El Sultan de la Salsa Más artistas invitados Más actividades Entonces para que ustedes Se animen Estén allí Y pues apoyen A Camilo Ovalle Pura Pasión También se viene Más promoción Seguimos en esa En esa lucha ardua En esa promoción Que estamos haciendo Pues para conocer Mi música Y todo ello Más canciones también Vamos a grabar Más canciones bonitas Todo lo estaremos subiendo También por Por mis diferentes redes sociales Entonces para que estén pendientes Para que ustedes me apoyen En mis redes sociales Diferentes redes sociales Y pues escuchen mi música Consuman mi música Nosotros los artistas Hacemos música para ustedes Para que ustedes se identifiquen Así como Despecho también Y pues romanticismo Porque pues No todo el mundo Estamos despechados Tampoco Hay que cantarle también Al amor Al romanticismo Y pues Como usted lo decía ahorita A la novia Al novia A la moza Al mozo Bueno Bienvenidos Digo yo no No sé Ustedes verán ¿Qué dice Prober el promotor? ¿Será que sí también? Claro Claro que sí Un cordial saludo De verdad Este importantísimo medio Como es la popularísima ¿Cómo le ha ido bien o no? Bienvenido Bienvenido Aquí con orgullo Poder apoyar a este joven Talentoso Paisano De verdad Pueblito de Mambita Mambita Camilo Valle Pura pasión Pura pasión Si me consta Que hacía como dos años Estuvo sonando acá fuerte También pedían los temas ¿No? Estábamos con los dos temas De Camilo Valle Te metiste a primera vista ¿Recuerda? Sí señor Un furor espectacular Buena acogida Y otra vez estamos por acá Con él Quiero saludar hasta ahora En Onda Tolima A la tía Inés Rengifo Allá en su restaurante Astorias Un saludito para la gente En el restaurante Astorias Y en su prestigioso Hotel Villamolis ¿Se toca ir allá señores? ¿Dónde? Onda Tolima Tierra bonita Saborosa Delicioso En Puerto Bogotá Puerto Bogotá Exactamente Al lado del río Magdalena Vamos a viajar Por esas regiones Con nuestros pistas Empresa C.V. Prensa C.V. Prensa C.V. Y todo ¿Cómo que llama el fotógrafo? A mí me olvidé el nombre C.V. C.V. El viejo C.V. ¿Dónde anda C.V.? Fotógrafo ¿Cómo se llama? ¿D.J.? No, DJ Jue madre T.V. 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 Larín Peluquea Al artista A Camilo Valle Ah, no conté los juguetes No, no, el hombre sabe mucho Bueno, bienvenido aquí a Muy buenas tardes Un saludo para todos los oyentes Que se conectan a esta hora En Popularísima Estamos aquí Con Camilo Valle Un gran artista Amigo mío Una gran persona La verdad He conocido su proceso He venido trabajando con él Con la empresa C.V. Junto a David Méndez Estoy teniendo la oportunidad De conocer a Don Víctor También una gran persona Aquí con su empresa Su programa de radio y televisión Y no, pues nada Aquí vamos a trabajar duro Apoyando a este joven artista Esta persona que Usted sabe que los artistas Nos hacen son las personas Los aplausos Y todos los que quieran apoyarnos Seguirnos en nuestras redes sociales Recuerden que Camilo Valle Está para todos Y siempre les trae pura pasión Donde tiene Montó un proyecto importante Un muchacho que llegó a Soacha Es importante apoyar Y respaldar también Su labor Como empresa Como todo eso Lo mismo que a Luis Carlos De Revista La Farandulera Otro hombre soñador Respaldando mucho talento En su revista En sus medios de comunicación Es decir Mi amigo Freddy Hacemos un equipo muy bonito Importante Los medios Al cual pertenecemos Y al cual usted pertenece Ok Muy bien Él es Camilo Valle Señor y señores Nuevamente redes sociales Números de contacto Claro Bueno queridos oyentes Para que me sigan Para que me apoyen En mis diferentes redes sociales Me encuentran como Camilo Ovalle Oficial Instagram Facebook Youtube Allí en Youtube Están todas mis canciones Mis videos oficiales Biolyric Entonces para que ustedes Escuchen y compartan Dediquen mi música Y aprovechen Este mes de amor y amistad Y bueno No solo este mes Porque como dice la canción Aunque no sea mayo Pues a la mamá se le canta siempre A la novia y al novio Se le canta siempre Entonces Para que compartan mi música Y pues cualquier inquietud Presentación Contrato Cualquier cosita Se pueden comunicar al 311-893-9907 311-893-9907 Y no lo olviden Están invitados a este gran concierto virtual De amor y amistad Una copa más Este 19 de septiembre Donde quiero contar con ese apoyo bonito De todas De todos ustedes Entonces los espero allá Todos los estaremos publicando ¿Cómo adquieren Camilo? ¿Cómo adquieren el bono de apoyo? A través de las redes sociales A través de esas páginas Que llegaron ahora Digamos así que Hay cosas importantes Neki David Plata Que es lo nuevo Que abre el mercado mundial La gente fácil Se quedará consignar Respaldarle Voluntariamente un apoyo ¿Cierto? Sí, sí Claro Lo estamos haciendo así No estamos Cobrando una tarifa fija Como tal Simplemente algo que esté al alcance De cada uno de ustedes Y me deseen apoyar En una cuenta Neki O una cuenta David Plata Por corresponsal Banco Colombia Lo que esté en su corazón Lo que usted me desee brindar Si desea estar allí en mi concierto Y acompañarme Va a ser un concierto Con todas las de la ley Con luces Con toda mi agrupación Un concierto como tal No presencial Sino virtual Pues ahorita Por la pandemia Y por todo esto No lo podemos hacer así Pero a la próxima Lógicamente Lo haremos así Muy bien Espectacular Por acá dice Gloria Enado desde Medellín Que está guapetón el chino Dice esa Sí Está bueno Que está bueno Muchas gracias Y el oyente Mándale el beso Un besito para ti Bendiciones También para todas ustedes Reinas Princesas Besitos Para todos mis amigos También para todos los amigos Que están por ahí conectados Buena vibra Y bendiciones siempre Y para adelante Que por qué no lo hemos corchado Hoy me está preguntando Estamos madres Hoy estamos madres No estamos votados Sí Claro Claro No mentiras Después lo voy a corchar Pregunta para Camilo Valle ¿En qué año fue fundado Bogotá? 1800 algo ¿Sí o no? Pregunta para Camilo Valle ¿En qué año fue fundado su pueblo? Mi pueblo fue fundado Los Mambis Ya se lo corchamos a Glorita Camilo Hay una canción que me gusta escuchar en su voz Que se iba a cantar Claro Sí La capela Pura sangre Le digo yo Sangre fría Esa canción es más populacha Más del pueblo Digámoslo así ¿Cómo dice? Bueno Una canción ya También para Porque como no todo es romanticismo También hay despechados Y pues comparto por ahí Su pena Quienes estén por ahí despechados Pasando una pena de amor Y eso Un estribillo de una canción Que hace poco grabamos Se titula A sangre fría Que dice más o menos Mientras te amaba Y te adoraba Tú me engañabas A sangre fría Y sin corazón Corazón Me traicionaste Corazón Ahora lárgate Que a mi lado No haces falta ya A mí ya debes renunciar Perdiste por no valorar Mi amor Mi entrega Y mi tiempo A sangre fría Una canción también Que me autoría Muy bien Espectacular Señoras y señores Ahí les dejamos la inquietud Oiga el señor de la farrandulera Todo serio Está juicioso Está juicioso ¿No? Todo juicioso Aquí gracias por ¿Por qué tanto juicio hermano? Esjuiciese Se pone juicioso y pierdo Es que lo que pasa es que Don Luis Carlos Está pensando en el concierto Voy al de Camilo Porque Camilo va a ir al mío Es decir Apenas ocho días de tiempo 19 y 26 Dos conciertos ¿Cierto Luis Carlos? Además que está Muchos artistas interesados En su gran concierto Luis Carlos Claro que sí También los artistas Que estén interesados Pueden comunicarse Al 320 939 2020 Este 26 de septiembre Es un estudio profesional Cámaras profesionales Luces Sonido Entonces va a ser Un evento De primer nivel Entonces todos invitados También Don Fray Ya lo esperábamos Claro De una De una Modo popularísima Popularísima invitada Gracias muy amable Si de pronto algún artista Quiere vincularse A la revista suya Como la vuelta Cuéntenos Sí claro También al mismo contacto 320 939 2020 Son pautas muy económicas Tenemos un espacio Reservado para ustedes Este le vale un millón y medio No se preocupe Este No son precios muy económicos Este le vale 70 mil Por el privado Veamos los valores Para que no se nos copien Hay de 60 mil Hasta un millón No se preocupe Usted como artista Quiere mostrar su talento Su proyecto También hay que hacer parte De ese proceso Que a través de los medios De comunicación Se fortalece Y está sonando El artista Está vendiendo su imagen Además que hay mucha gente Que dice La revista llegó a Boyacá La revista llegó al Tolima Ay pero yo no conocía La revista La Farandulera O de pronto no podía escuchar A Popularísima Como llegó a ella Eso es lo bueno De hablarle claro a la gente Sin rodeo y sin miedo Porque siempre somos Personas frenteras Para decirle El artista Tiene un compromiso también Con su público Claro que sí Bien elegante Bien vestido No llegar vuelto nada En Guayabao Como siempre decimos El artista debe respetar A su público El artista tiene que ser Una imagen muy positiva Además que hay una empresa De por medio Y esa empresa de por medio Dice Oigan El artista Yo no lo puedo subir Vuelto nada Porque anteriormente Lo hacían muchos Ahora tienen que cambiar Ya la gente ha cambiado Y yo me llamo de Camilo Valle No hay No, no hay nadie No, no, ni lo va a haber Oigan Luis Carlos Mi hijo Luis Carlos Lo que necesiten Lo que yo le pueda colaborar Cuente con Popularísima Estero igual Hágale bienvenido Esta también es su casa papá Muchísimas gracias Vamos a trabajar en equipo Así como lo hago Con Víctor Prada Hacemos con muchas emisoras Y así pues reunimos más Nosotros somos más hartos Crecemos, crecemos Como medios Como medios Artistas que quiera traer Acá Hágale Autorizado Claro que sí Listo Ahí vamos a estar en contacto Yo hablo así Así hablo ¿Qué tal aquí? No, no, no Hablo calzón quitado Como son las cosas Claro Esta es su casa papá Hágale bienvenido Sí, gracias Ahí vamos a estar en contacto Todo el tiempo yo Listo De una así o no Víctor Sí señor Aquí estamos Así como le dije a Víctor Cuando quiera venir a hacer aquí Impacto Popular Hágale Gracias a Freddy Que me ha dado Pero caramba A veces yo viajo mucho Bendito Dios Ahora lo retomo No antes de mis actividades De viajes Espero que el carro Señor Méndez No me saque de la cabina Entonces puedo estar ahí Con él No solo al menos Cuando quiera hacer los programas Acá Los vamos grabando Sí, sería muy bueno Hacer parte también De los programas Impacto Popular Aquí a través de Popular Y encima Muy contento Freddy Pues para despedirme Porque la verdad Tenemos los compromisos Pero mire Gracias a Dios Los diferentes medios Del turismo Nos han llamado Para que le enviemos Productos Nosotros estamos Haciendo un pregrabado De impacto popular Con cámara Con equipo profesional Desde Soacha Y estamos enviando Ese producto A diferentes medios Dicen Envíame su material Aquí lo pasamos Hacemos un programa También a distancia Eso está muy bien Freddy Porque llegamos A abarcar más hogares De Colombia y del mundo Porque también Así como lo escucha usted A nivel internacional Nos escucha también México Chile Argentina Otros países Que están muy pendientes De lo que hacemos en Colombia Además que son Nuestros hermanos colombianos Radicados en otros países Y añoran Y quieren escuchar Lo que hablamos Desde acá de Bogotá Así es ¿Y para dónde Irán ahorita Víctor? Pues tenemos En Soacha nuevamente Gracias a Dios Y hay que comer morcilla Porque tengo hambre Vamos a ir Hacer la ruta Ya Tenemos dos medios De comunicación Que después de las 5 de la tarde Nos espera también Y pues obvio Que cumplirle a usted Porque es importante Llegar a tiempo Siempre trato de Que don David Pues es un excelente guía Conoce Bogotá A las mil maravillas Genial Y no, no, no No se perdió ¿Cuándo vuelve Camilo por acá? No, Camilo Después del lanzamiento Que es el sábado Ya haremos medios Hasta mañana Porque ya se concentran Con su empresa A mover sus redes sociales Y invitar a la gente Que lo apoye Como dijimos David Plata En X Las cuentas muy fácil Con un contacto telefónico Y después volveremos A decirles a ustedes A sus oyentes Miren Camilo está muy contento Y la empresa está muy contenta Porque fue un excelente evento Ya lo saben Cordialmente invitados Al evento Invíteme la gente nuevamente Muy cordialmente Invitados ustedes A este gran concierto De amor y amistad Una copa más Este 19 de septiembre Después de las 8 pm Entonces para que ustedes Estén presentes Pendientes Y me apoyen Para que estén allí Para que la pasen muy rico Desde la comodidad De su casa Con su familia Con sus seres queridos Sus amistades Bueno Para que la pasen chévere La pasen chévere Con mi música Va a estar cantando Mi repertorio Y repertorio de su grado También Van a haber más artistas Más actividades Entonces anímense Apóyenme En mis redes sociales En mis redes sociales Vamos a estar compartiendo Para que ustedes Tengan acceso A este link Igualmente ya lo habíamos Compartido Entonces espero Ese apoyo bonito De ustedes Camilo Ovalle Pura pasión A primera vista Estamos promocionando Esta canción Me preguntaba Que cuando volvemos Por aquí Claro Vamos a volver Estaremos De nuevo lanzamiento También Con otra canción Entonces En ese momento Estaremos aquí También dando a conocer Esa nueva canción Que es para ustedes Porque para ustedes Hacemos nosotros Artistas Música Vea pues Espectacular Más claro ¿Para dónde? Ahí está Ahí está El mensaje Completito Pues Víctor No le voy a quitar más tiempo Porque el paseo De aquí hasta Soacha Es hermoso Sí, dos horitas ¿Sí o no? Y más bien para la próxima Cuando haga lanzamiento Me envía el tema nuevo Para empezarlo a sonar acá Para sonar Y cuadramos la agenda Para que venga la entrevista Con las preguntas de rigor Ya usted sabe cuáles son ¿No? Uy, listo Listo Hombre, no se me asuste Hay nuevas Pero no Nada fuera de lo normal Bueno, pues agradecerle A nuestro fotógrafo Gracias por acompañarnos hoy Muy, muy, muy Muchísimas gracias Don Víctor También le agradecemos A la popularísima Estéreo Que nos haya abierto Este espacio Para promocionar Este gran artista Camilo Ovalle Muy pronto nos estaremos viendo Y recuerden Muy conectados El 19 de septiembre Este sábado Este sábado Oiga bien Este sábado Estará conectado Para escuchar A este gran artista Camilo Ovalle Pura pasión Recuerde Seguirnos Y pues yo me despido Mi nombre es Kyle Aragón Busquen Siempre la felicidad Siempre escuchen Buena música Y tramitan buenas vibras En tiempos difíciles Chao, chao Tolimense Le gusta la fritanga La rellana Le gusta el tamal La lechona Muy bien Uy, qué rico Señor Méndez A usted puede agradecerle Porque ha creído en nosotros Ha creído también En esta gran empresa Popularísima Y todos los medios Donde hemos estado visitando Claro que sí Don Víctor Prada De verdad La popularísima Muchísimas gracias A todas las teleaudiencias Revista La Farandulera Por este apoyo bonito Por este espacio Que le abre a los artistas A estos jóvenes Que tienen un sueño Pero que la idea Es hacerlo realidad Detrás de este joven La idea es Que muchos más jóvenes Se animen Y que la gente Crea en sus proyectos En sus visiones Que tienen Para así tener Más adelante Menos jóvenes En la drogadicción En problemas Como lo vemos hoy en día La mayoría de manifestaciones Son jóvenes Que no saben Ni por qué protestan Entonces Un abrazo A toda esta gente bonita Apoyen este proyecto De Camilo Valle Pura pasión Mil bendiciones Y los esperamos El 19 de septiembre 8pm Por Facebook Live Y Youtube Para que disfruten Este excelente concierto De este joven Por primera vez Primera vez En Youtube En directo Porque nos tocó Inventarnos Reinventarnos Cosas nuevas Para poder seguir Surgiendo en esta vida bonita Un abrazo Chao chao Mil gracias De verdad que sí Por haber venido A nuestro querido empresario De verdad que sí Quiero agradecerle a Víctor También El haber venido Por acá Popularísima A traerme nuevamente A Camilo Valle Y no pues Hermanazos Para decirles Esta también es la casa De ustedes Muchas gracias Freddy También a todo el equipo De La Farandulera Don Luis Carlos Muy gentil Por acompañarnos Sabemos que Se va a hacer un equipo Muy importante Para fin de año Ojalá que Podamos como siempre Enlazarnos un día A todos los medios Para Cantar navidades Eso es lo que yo Siempre sueño Para fin de año Cantemos una novena Están en alto entre todos Darle gracias a Dios Para hacer cosas bonitas Freddy Dios lo bendiga Mi hermano Éxitos en esa gran empresa Popularísima Aquí está Camilo Valle Camilo pues Éxito mi hermano En ese proyecto Tan juvenil Muchas gracias Don Víctor Prada De Impacto Popular También muchas gracias A la Popularísima Ethereum Gracias por ese apoyo A todos Estás de trabajo También aquí A la revista La Farandulera Que está con nosotros Y pues De parte de todo el equipo De Camilo Valle Pura pasión Muchas gracias A todos ustedes Televidentes Queridos oyentes Por ese apoyo bonito Y por haber estado Ahí pendientes Y presentes Recuerden Lo que se viene Muchas gracias Presénteme la canción A primera vista Que cuenta de usted Locutor Dex Presente la canción Bueno Les dejo esta canción Una canción De mi autoría De Camilo Valle Pura pasión Para que se la gocen Para que la escuchen Y para que la compartan Lógico también Para que ustedes La dediquen A primera vista Camilo Valle Pura pasión Y dice